Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al webinar denominado No Vendes, 48 razones por qué. Se está organizando el Cite Agroindustrial Chavimochi junto con el Cite Marketing Mercadeando. Soy María José Arbulú, del área de transferencia tecnológica y capacitaciones del Cite, y estaré acompañándolos durante toda la exposición. Agradecerles su presencia en este webinar, asimismo comunicarles por favor no colocar información personal en el chat. Todos los asistentes recibirán una constancia de participación a nombre del Cite Agroindustrial Chavimochi que se registrará a través de un link que vamos a compartir al finalizar este webinar. Pueden realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat en vivo. Del mismo modo, les pedimos por favor que los comentarios y preguntas que realicen conserven la postura de respeto adecuada para mantener el orden en nuestra transmisión. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos encontrarán como Cite Agroindustrial Chavimochi. Sin más que agregar, damos inicio al webinar 48 razones por qué no vendes. A cargo del señor Luis Fernando Celada Briseño. El señor Fernando es actualmente director técnico de Mercadeando, F.A. y es presidente del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en Marketing, Cite Marketing. Estudió Administración de Empresas y Negocios Internacionales en la PUCP, ADEX, UPC y ESAM. Estudios de especialización en el Centro Internacional de Comercialización de la Organización de Estados Americanos, CICOM, OEA, también es consultor internacional de agencias de cooperación y ONG en Mercadeo y Comercialización para NITES. En Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile y Uruguay. Fue ex profesor del Instituto Peruano de Marketing, IPM, y del Centro de Innovación y Desarrollo CIDE, de la PUCP. Ha dictado más de 300 seminarios de marketing y tiene experiencia en ventas y calidad en el servicio de 42 ciudades de América Latina, trabajando con más de 5.000 empresas y empresarios de todos los rubros del negocio. Desde el año 1996, ha publicado 23 libros sobre marketing, tantos en formatos convencionales como audiovisuales y digitales, incluyendo ediciones en Bolivia, Filipinas y Kenia. Algunos de estos libros han sido traducidos en inglés para facilitar su comprensión en Asia y África. En el blog www.mercadeando.com, el flash blog, tiene más de 300 artículos publicados sobre estrategia de marketing para todo tipo de productos y en todo tipo de mercados. Es el mayor autor de libros de marketing en la América Latina. Doy pase al señor Fernando. Señor Fernando, buenas tardes, bienvenido nuevamente, y agradecemos su disposición para realizar este webinar. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Cite Chavimochi. Buenas tardes con todos los participantes. Muchas gracias por su presencia. Arrancar con un cordial saludo al ingeniero Joel Joaquín Sánchez Chamochumbi, director ejecutivo del Cite Chavimochi, que ha tenido la gentileza de convocarnos el día de hoy, a María José Rebulú, nuestra anfitriona, y a la magíster Loendi Pavón Rosales, jefe del Cite Marketing por cuya gestión estamos acá reunidos el día de hoy. Tenemos un webinar por delante. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para ver nuestra presentación. Y quería un poco prevenirles, no sé si en términos adecuados, que la idea del webinar no es un webinar expositivo, es un webinar más bien en el cual queremos conversar con ustedes dentro de los mecanismos que nos permite el Zoom, ¿de acuerdo? Y nuestro webinar es 48 razones por qué. 48 razones por las cuales no estás vendiendo o no estás haciendo los negocios que quieres hacer. Y esta es una reflexión interesante y arrancamos buscando perspectiva siempre con Albert Einstein. Einstein dijo una vez, si me dieran 10 horas para resolver un problema, emplearía 9 horas en entenderlo y una en resolverlo. Y es que justamente de eso se trata este webinar, de entender por qué no vendemos. El 99.9% de las veces un empresario dice, mi problema son las ventas. En realidad, su problema no son las ventas. Su problema se refleja en las ventas, que es diferente. Mejor entender, las ventas comienzan a caer, los clientes se van, ¿de acuerdo? Pero su problema no es de ventas. Su problema está debajo de eso. ¿De acuerdo para todos? En esta temporada, lamentablemente, tenemos el tema de la crisis sanitaria. Ustedes saben perfectamente que hay muchísimas personas que están teniendo fiebre, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿la fiebre que tienen estas personas es un problema? La respuesta es no, porque la fiebre es un síntoma de que tienen COVID. El problema no es la fiebre, el problema es el COVID, ¿de acuerdo? En esa misma perspectiva, entonces, en este webinar, vamos a profundizar qué explica que una empresa no venda, porque si yo no entiendo por qué no estoy vendiendo, lo que quiera que haga, sencillamente, no va a funcionar. No voy a solucionar el problema real y voy a perder tiempo y dinero, como lamentablemente sucede mucho. Entonces, les cuento, les explico. Hay 48 factores, señores, 48 posibles factores que explican por qué una empresa tiene bajas ventas. ¿Lo sabían o no lo sabían? Imagino que la mayoría no lo sabía. Bueno, les cuento, son 48. Gracias a ustedes, a las pymes con las cuales hemos trabajado a lo largo de 24 años, y en el sitio de marketing tenemos esos 48 problemas claramente identificados, sistematizados, y es como decir, ya sabemos por dónde coge a la gente. La pregunta es, de estos 48 problemas, ¿cuáles pueden estar afectando a tu empresa? ¿Cuáles pueden estar afectando a tu negocio? ¿Cuáles pueden estar afectando tu desempeño como empresario? Vamos a dividir estas 48 razones en diferentes tópicos de marketing. Porque, contrariamente a lo que muchos de ustedes creen, marketing no es vender, marketing no es publicidad, marketing no es hacer promoción, marketing no es redes sociales, marketing no es Facebook, marketing no es Instagram, marketing es una estrategia global para desarrollo de mercado, que lamentablemente con mucha frecuencia se confunde con publicidad y ventas, y es parte de los problemas que tienen los empresarios, que no logran entender realmente complejidad de lo que estamos hablando. Por lo pronto, comencemos con la primera área de análisis. Gestión de productos. Solamente en gestión de productos, 4, 6, 8, 10, solamente en gestión de productos, una empresa promedio puede tener entre 12 y 13 diferentes problemas que explican por qué no vende. ¿Correcto? Dentro de ellos tenemos impulso inercial a productos de baja rentabilidad, pero mayor volumen, innovación de productos en líneas de baja rotación, mal desarrollo de productos, variaciones en la calidad de los productos ofertados, nula innovación de los productos, enfoques monoproductos, innovación de la cartera, dispersión en la conformación de la cartera en función del mercado, mal manejo de envases, desarrollo endógeno de productos, mal servicio a asociar al producto, y dispersión excéntrica de la oferta. Solamente ahí tienen ustedes 13 posibles razones por las cuales tu empresa no está desarrollando como tú quisieras que desarrollen. La pregunta es cuál tienes. Y para ello vamos a trabajar así de manera. María José, por favor, vamos a darle micrófono abierto al público. La persona que quiera participar, correcto, va a hacer lo siguiente. Escojan alguno de esos 13 problemas que están en pantalla, el que más les llama la atención, y me dicen, Fernando, explícame este problema de acá. Y yo se los explico. Entonces, micrófono abierto, el que desee, por favor, escoge uno de los 13 problemas que están en pantalla, y se lo explicamos inmediatamente para ir entendiendo cómo funciona el sistema de marketing y cómo afecta a nuestras ventas. Buenas tardes. Ok, Linda Yanni Alvarado. Hola, ¿cómo está? Gracias por esta exposición. Me gustaría mucho, por favor, si me pudiera explicar el punto 3, que es el mal desarrollo de productos y qué se refiere al desarrollo endógeno de productos, por favor. Gracias. Bueno, Linda, esos son dos. Ok. Vamos a trabajar con el primero, en todo caso, con mal desarrollo de productos, ¿de acuerdo? El desarrollo de productos pasa por diferentes temas. Puede ser la formulación, la consistencia, el acabado, el espesor, el tamaño, el color, la forma, la dureza. Es que depende mucho del tipo de producto. ¿Correcto? Mucha gente, por ejemplo, cuando trabajas con agroindustria, ¿correcto? Con una mermelada, de pronto tu mermelada tiene un nivel de azúcar, XYZ, que para ti está bien, pero para el mercado es demasiado dulce. ¿Correcto? Si tú trabajas con lácteos, si lo tienes que trabajar con lácteos, te vas a dar cuenta que el paladar de los europeos es un paladar muy fuerte. Bueno, el europeo consume un queso, consume un queso completamente madurado, casi podrido, y así le gusta comer y es feliz. El peruano promedio, el paladar peruano en quesos es muy plano. Somos más de Edan, Gauda, por ahí, de repente un poquito de, no sé, el dambo de repente, bueno, ya exagerando, pero en general somos muy planos. Entonces, el mal desarrollo de productos tiene que ver con formular productos o entregar productos al mercado que finalmente no son aceptados. Y el paradigma más claro que te puedo dar de mal desarrollo de productos, Linda, ¿te acuerdas de la moradita de Inca-Cola? ¿Te acuerdas? Duró exactamente seis meses, ¿ok? Lo lanzaron y a los seis meses tuvieron que retirarlo. ¿Por qué? Porque a nadie le gustó. Perfecto. Ese es un caso clarísimo de mal desarrollo de productos. Es decir, lanzamos productos al mercado, ¿correcto? Que no tienen, que tienen fallas, que tienen cosas intrínsecas que no funcionan. Yo trabajé, trabajamos hace poco con una empresa en Ecuador que fabrica químicos para barniz y vende sus barnices a carpinterías, por ejemplo, ¿no? Y una carpintería suya comenzó a quejarse. Le dije, tu producto no sirve para nada. Le dije, pero ¿por qué? Si el producto es muy bueno. No, pero mira, se derrite todo. Y comenzamos a investigar y resulta que este señor fabrica muebles de madera y los manda a Guayaquil. Guayaquil es como decirte Madre de Dios o Iquitos. Temperatura promedio de 38 grados para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que el barniz que prepara esta empresa no está adaptado para trabajar en condiciones tan de alta temperatura. ¿Correcto? En cambio, ese barniz lo aplicas en una mesa, no sé, pues en Mancayo, en Lima, en Trujillo, en Tacna y no pasa absolutamente nada. Ahí tienes un problema clásico de mal desarrollo de productos. Puede ser diseño, puede ser sabor, textura, es que depende nuevamente de cada tipo de producto porque cada producto tiene variables diferentes. ¿Sí? Desde el diseño, color, forma, tamaño. Muchos productos son abandonados por el mercado porque su forma no es adecuada o no es tan ergonómica o no es tan agradable en muchísimos casos. Yo he visto productos que, no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo salió una galleta de hierro una galleta de hierro que lanzaban foncodes pero tenía tal cantidad de hierro linda que sencillamente era incomible. O sea, la galleta parecía un perno, era dura como una piedra. Es decir, le habían puesto a tanto hierro por tratar de combatir el tema de la anemia que nos dieron cuenta que la gente no lo podía comer. Bueno, tienes otro caso clásico de mal desarrollo de productos. Muchas gracias linda. Pasamos micrófono a otra persona, por favor. Cualquier otra persona del auditorio escoja uno que hace problemas. Buenas tardes. Mal manejo de envases. por favor. Ok. Mal manejo de envases, por favor. Perfecto. Mal manejo de envases. El envase es uno de los temas que en la estrategia de marketing se maneja lamentablemente muy mal. Muy, 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 muy mal. ¿De acuerdo? Mal envase, por ejemplo, es cuando tú compras un chifle o un maní confitado o maní salado en el peaje que está a la salida de Trujillo, por decirte. Ustedes han hablo visto. Y no sé si han visto esas bolsas de plástico selladas como con vela, selladas como con cuchillo caliente, que tú la salas, la jala, la jala y no se abre y se estira y no sale y se estira y no sale hasta que pum se rompe todo. Bueno, ese es un mal envase. Es un mal desarrollo de envase. ¿De acuerdo? Es un envase que protege tanto el producto que no te deja comerlo. Por lo tanto, no sirve para nada. Se me puede vender. Ese es un mal manejo de envase. Entonces, los envases tienen que proteger el producto, los envases tienen que generar demanda, los envases tienen que facilitar el consumo de la persona. El envase no solamente tiene que ser duro como una piedra. de hecho, que sea duro incluso puede ser un problemático si me dejo en andar. El envase tiene que ayudar y ser funcional, tiene que proteger. Ahora, el list, si me piden una opinión, me dices, Fernando, ¿cuál para ti es el mejor desarrollador de envases? Yo te diría a ojos cerrados. Alto Mayo. Alto Mayo. Si ustedes ven los productos de Alto Mayo, son productos diseñados para que el ama de casa jamás, nunca, bote el envase. Nunca, nunca lo va a botar. Porque son tan bien diseñados que termina el café y lo pone como condimentero, como azucarero, algo le hace, pero no jamás lo va a botar. Súper bien diseñado. Eso es un envase potente. Entonces, ¿qué sucede? El ama de casa escoge Alto Mayo porque sabe que se gana con un buen café y de yapa, digamos que entre yapa, se gana con un buen envase para su repostero. Espectacular. Bien trabajado. Hay muchísimos más casos de envases en todo caso. Nuevamente, depende de cada producto, depende de cada cosa que manejemos, ¿de acuerdo? Pero el concepto en general de desarrollo de envases es que el envase debería permitir que la gente compre. ¿Correcto? No les ha pasado nunca que compras esas, ¿se acuerdan? Esas mermeladas antiguas de Donofrio que venían en un vaso de vidrio con una tapa de metal. Pero que abrirla pues era para llamar a Hulk. ¿Ok? Y claro, luego se quejan, no vendo. Pero claro que no venden, pero no vendes porque la gente no puede comprar tu producto, no puede comer tu producto. Espero que te sirva. Yo creo que tenemos espacio para uno último. A ver, una tercera persona que quiera escoger un problema. ¿Hola? Adelante. Por favor, mal desarrollo endógeno de productos. Desarrollo endógeno de productos. Sí, gracias. Telvius, un favorzote, yo sé que tú eres un caballero. Estefani Hernández, desde antes de Fabio está levantando la mano. Te puedo pedir, en la siguiente ronda te voy a pedir a ti. ¿Ya? para poder atender este momento. No te preocupes. No, no te preocupes, gracias. Buenas tardes. No, no te preocupes, mi pregunta también era la misma. Ah, ¿no? ¿Qué? Ajá, sí, exactamente, del desarrollo endógeno de productos. Por lo que yo tengo entendido, endógeno es algo que se produce desde el interior de algo, en este caso sería desde el interior del producto. Esto se tendría que ver en el aspecto, por ejemplo, de productos que sean alimenticios o necesariamente puede ser otra cosa. Te explico. El concepto endógeno para nosotros es cuando el empresario desarrolla productos pensando en sí mismo. ¿Correcto? Sin ver el mercado. Desarrolla productos, por decirte, no casos que yo he visto comúnmente. Desarrolla una sal especiada con romero y con un poquito de apio y por ahí le pone alguna cosa más. O sea, es una sal alucinante, súper gourmet que se vende en un frasco cada mes. Así de simple. ¿Me entienden? Eso es desarrollo endógeno. O sea, desarrollas productos pensando en lo que a ti te gusta, pensando en lo que tú quieres, pensándolo en ti, pero no pensando en el cliente, sin mejor entenderlo. Eso es desarrollo endógeno de productos. Y sucede mucho porque el empresario lamentablemente, muchas veces, como se dice criollamente, tiende a mirarse al ombligo más que a mirar al mercado. El caso de la moradita es un caso emblemático. Es ridículo el caso de la moradita. Te acordarás, Stephanie, hace muchísimos años cuando Frugos sacó Hugo, el que le puso leche al jugo. Otro fracaso espectacular. Yo tengo la información clarísima de que Hugo se lanzó porque el gerente de marketing se enamoró del producto y dijo que iba a ser lo máximo. A pesar que todos los estudios de mercado le decían que no. Ahí tienes un clásico desarrollo endógeno de productos. Es decir, desarrollar productos, lanzarlos al mercado mirándose al ombligo. ¿Correcto? Sin mirar realmente el mercado. Y obviamente tiendes a fracasar. Porque haces cosas que a ti te gustan olvidándote de quien va a comprar. No eres tú. Tú no te vas a comprar a ti misma. Tú necesitas que la gente te compre. Por lo tanto, tu producto tiene que estar adaptado al gusto del cliente. No a tu gusto en particular. Mira, un ejemplo simple. Una fábrica grandecita de Ayacucho, Solid International, hicimos un estudio hace más o menos tres años, me acuerdo. y a mí me llamaba mucho la atención porque la gerente, una ingeniera, estaba como muy comprometida con el tema del gauda. El gauda es un tipo de queso, muy parecido al dambo por la línea de Leda, digamos. Y ella siempre decía, lo que pasa es que acá en Perú no se come buen gauda. No se come buen gauda. Nosotros queremos meter un buen gauda al mercado. Y como es el mejor gauda del mundo, va a romper el mercado. Ok, bueno, si tú lo dices, debe ser, le digo yo, ¿no? Cuando hicimos pruebas con su gauda, a la gente sencillamente no le gustaba porque era un sabor muy fuerte. Pero, ¿qué pasa? Que en Europa, donde ella estudió qué sería, en Suiza, ese gauda es el paradigma del queso gauda y punto. Y no hay más. Es el premio Nobel del queso gauda. Ok, pero el problema es que esto no es un concurso, esto es un negocio. Si tú vas a hacer un queso para el mercado, tienes que adaptarlo al mercado. O te corres el riesgo de que te compren los pocos suizos que están por acá en el mercado y te quedas cojeando con el flujo de carne. Ok, muchas gracias a todos por lo que estamos pasando entonces. Entonces, solamente en la parte de productos, señores, ustedes pueden estar enfrentando 13 posibles problemas. Vamos a la siguiente parte. Gestión de mercados y clientes. En la parte de gestión de mercados y clientes, por lo menos tienes otros 10 posibles problemas que afectan tus ventas. Correcto, acuérdense, no vender no es el problema, no vender es la consecuencia de lo que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, inexistencia de información interna estadística por tipo de cliente, indiferenciación de los clientes atendidos, concentración o atomización de la cartera de clientes, concentración o atomización geográfica de clientes, baja penetración de mercados, rentabilidades cruzadas o rentabilidades X, estancamiento o descenso de las ventas, guerras de precios, desconocimiento de los motivos de compra de los clientes. Tienen ahí otros 10 posibles problemas entonces, le doy la palabra a Davis, abarca por favor como había comprometido Davis, escoge un problema de estos 10 de la parte de mercados y clientes para poder desarrollarlo. Sí, creo que sería la segunda indiferenciación de los clientes atendidos. Ah, ese es espectacular, esa es espectacular y te agradezco mucho porque esa me gusta muchísimo, ¿de acuerdo? David, si yo te digo a ti, el cliente es el rey, ¿me crees o no me crees? Te tengo que creer porque ese es para quien trabajamos, ¿no? Ah, te cuento que es una respuesta equivocada. ¿Sabes por qué? Te explico. O sea, para un vendedor, ¿correcto? Para un vendedor, decir el cliente es el rey está bien porque él es vendedor, ¿correcto? Nosotros somos empresarios y somos gerentes. Jamás, Davis, tú puedes tratar igual a un cliente bueno. Que a un cliente malo. No hay manera, es imposible. No puedes tratarlos igual porque querrámoslo o no, en todas nuestras empresas hay clientes morosos o no. Hay clientes que compran poco y joroban mucho o no. Hay clientes que se quejan de todo o no. Sí, ¿no es cierto? Ok, entonces la pregunta es, ¿puedes tratar a todos por igual? La respuesta es no. El cliente es el rey siempre y cuando Davis a ti te sea rentable. He visto muchos casos más de lo que te puedes imaginar. Mira, un caso de metal mecánica que un señor que fabricaba pernos hace 10 años más o menos. ¿Sabes que cuando hicimos el análisis y el diagnóstico de su empresa la primera recomendación fue el señor elimine el 54% de sus clientes. Sáquelos de ahí, bótelos, sáquelos, elimínelos. El señor se quedó paralizado, mi hijo, usted está loco. Señor, vea su estadística de compras de 100 clientes que usted tiene, 54 impuchitos y se demoran en pagarle meses. Yo le puedo garantizar que hay un punto de Elvis en el cual te sale más caro ir a cobrarle que regalarle esa mercancía. Te lo puedo garantizar. Y los que me están escuchando lo saben porque lo han sentido alguna vez en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿ese cliente es el rey? No, puedes. ¿Quién te es el rey? Si te es rentable. Si no te es rentable, sácalo, elimínalo. Entonces, nunca, señores, podemos tratar igual a todos los clientes. Es imposible. Mira, te pongo otro ejemplo. Cuando tú vas al aeropuerto, bueno, cuando había aeropuerto ahora está cerrado. ¿Tú te acuerdas que tú hacías tu cola, como yo y como muchos de nosotros, en económica? ¿No es cierto? Una colaza de 4 cuadras. Y sin embargo, había una alfombra roja en la cual aparece un fulano con corbata y maletín y lo atienden, entra, lo atienden y se va. Y todo el mundo lo mira con envidia. ¿Verdad o falso? Es cierto. Son los clientes VIP. Ajá. Eso te demuestra que tú no puedes tratar igual a tus clientes buenos y a tus clientes malos. Ese VIP viaja cada semana. ¿Cómo lo puedes poner en la cola económica? Si tú haces eso, se va a ir, te lo puedo garantizar. O sea, cuando uno trata bien a los clientes buenos y a los clientes malos, créeme, mi querido Delvis, se queda con los clientes malos. Así de sencillo. Porque los clientes buenos, los clientes buenos saben que son buenos y necesitan, exigen un trato diferente. ¿Ok? Entonces, cuando escuchen El cliente es el rey, sonrían, digan, sí, puede ser, siempre y cuando sea negocio para mí. Si no me es negocio, sácalo de ahí. Así de sencillo. Somos empresarios, no somos párrocos. Ok, sí, micrófono abierto nuevamente. Una persona más que desee comentar, escoja un problema. Buenas tardes, un favor, ¿me podría explicar concentración, atomización geográfica de clientes? Gracias. Gracias, Lili Daza. Son opuestos, ¿ok? Puede haber concentración o puede haber atomización. ¿Correcto? Por ejemplo, imagínate que tú eres una fábrica de champú, champú acondicionado a veces, que estás en Trujillo, ¿correcto? De hecho, estás en la libertad en Trujillo. Pues de pronto, cuando hacemos un análisis de tu cartera, vemos que todos tus clientes, correcto, están en Trujillo. Te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué no estás en Santiago de Chucu? ¿Por qué no estás en la Sierra? ¿Por qué no estás en Chiclayo? ¿Por qué no estás en Piura? ¿Por qué no estás en Chimbote? Si son mercados cercanos al tuyo. De pronto, estamos demasiado concentrados en una zona. Y eso puede ser un problema. O al contrario, puede pasar todo lo contrario, que estén muy atomizados. Yo he tenido clientes que he atendido, fabricantes de calzado que he atendido en Trujillo. Cuando hacemos la corrida de su cartera de clientes, es impresionante porque tienen uno en Takda, uno en Arequipa, uno en Moquegua, uno en Madre de Dios, uno en Cusco, uno en Iquitos y uno en Piura. Entonces tú te preguntas, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué tan disperso? ¿Me entiendes? Porque tu costo de atención, de irte a Piura, a Takna, a Moquegua, a entregar tus zapatos, es altísimo. Es bastante alto. Entonces, hacerte toda la ruta para un solo cliente, tu costo de venta se dispara. No sé si me ocurre en error. O sea, te estás haciendo muy poco productiva. Tu productividad es bajísima. Entonces, muchas veces los empresarios no se dan cuenta, pero su cartera comienza a dispersarse. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué te dispersamos tanto? Porque la dispersión genera costos de atención. Entonces, tanto como puede ser peligrosa mucha concentración, puede ser peligroso también un problema de este tipo. La concentración, ¿en qué momento, Lili, puede ser peligrosa? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, tú sabes que hay ciertas ciudades del país que están prácticamente bloqueadas por el tema del COVID, mientras que hay otras que están abiertas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De repente tú vendías en Huánuco, todo tu mercado era Huánuco, pues el gobierno cierra Huánuco porque sencillamente no hay... La pandemia está muy alta y tu mercado sigue bajo. Entonces, tanto la concentración como la dispersión son problemas que el empresario muchas veces enfrenta que afectan sus ventas y no se da cuenta. ¿Tenemos espacio para uno último? ¿Alguien más que se... Buenas tardes. Pues un favor sobre las rentabilidades X, ¿podría explicar, por favor? Gracias, pero la X, como tú sabes, en cierto, es así. En la curva de ventas de la empresa, ¿por qué? Porque hay productos que caen en sus ventas, ¿de acuerdo? Mientras que hay productos en sus ventas. El producto que cae es este, el producto que sube es este. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tú tienes, por ejemplo, imagínate que tú fabricas camisas. Tienes camisas para varones, camisas sport de vestir y para niños. Cuando hacemos tu diagnóstico, de repente encontramos que las camisas para varones se vienen abajo en las ventas. Cada año baja, 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 baja. Las curvas hacia abajo. Sin embargo, las camisas para niños se venden como locos y se venden cada vez más. Las curvas hacia arriba y se forma el cruce. ¿Qué significa eso? Que la venta de camisas para niños debe estar subsidiando a la venta de camisas de varones. Y esa no es la idea. Si tú tienes cuatro o cinco tipos de camisas, es porque cada uno tiene que aportarte rentabilidad de ingresos. Si no, ¿para qué la tienes? Dejo que andar para todos. Entonces, la rentabilidad X o rentabilidad cruzada es cuando hay productos que subsidian a otros porque no hemos hecho estadísticas separadas por producto. Entonces, claro, tú ves la curva general de ventas y dices, no estamos tan mal, estamos bien. Y es que no es tan cierto que estemos bien. O sea, hay ciertos productos que están bien y hay otros que están mal. Y estos productos que están mal generan costos. La pregunta es, ¿deberíamos tenerlos? De repente, es mejor sacarlos una vez o habría que relanzarlos. De repente, están con venta baja porque nunca le paramos pelota como dicen los chicos, nunca le prestamos atención y los hemos estudiado. O sea, pueden pasar muchas cosas, pero ese es el concepto de la rentabilidad X o la rentabilidad cruzada. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Alzamos. Gracias a usted. Tercer nivel de análisis o tercera posibilidad donde hay problemas para vender. Gestión de promoción y difusión. Acá tienes nuevamente otros 10 u 11 problemas que explican por qué tu empresa no vende como tú quieres vender. Primero, nula o baja inversión publicitaria, empleo de medios poco pertinentes a su mercado subjetivo, empleo de mensajes poco pertinentes a los mercados o productos, empleo de mensajes genéricos de bajo impacto, poco diferenciados, desuso de marcas comerciales, marcas comerciales no registradas, poco adecuadas o plagio de otras, malas experiencias previas, dispersión de la imagen en diferentes soportes de comunicación. Es decir, solamente en la parte de promoción y difusión, ojo, además de la de productos, además de la de mercados, acá tienes otra docena de problemas que podrías estar enfrentando y que de repente no te has dado cuenta. Abrimos el micrófono entonces, voluntarios. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Estefani? Sí. Quisiera preguntar acerca sobre la distracción de la imagen en diferentes soportes de la comunicación. Correcto. Soporte de comunicación, Estefani, en general, es un concepto técnico de comunicación. Soporte de comunicación es una tarjeta de presentación, una hoja membretada, un letrero, un uniforme, una valla, tu Facebook. En concepto general, esos son soportes de comunicación. Si quieres verlo de esa manera, son los medios e instrumentos en los cuales tú te apoyas para comunicar algo, para ponerlo encima. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, y tal vez muchísimas veces, las empresas tienen una imagen, un logotipo, correcto, que en la valla publicitaria tiene un color de una forma, en la hoja membretada tiene otro color, en la tarjeta de presentación otro, y en la bolsa que se entrega con un señor tiene otro color. Eso está mal. Eso no puede ser. O sea, si tú conoces Coca-Cola, te has dado cuenta que Coca-Cola es la misma desde que tú tenías 5 años hasta ahorita que debes tener 20 o 25, me imagino. Y es la misma. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque la marca no puede cambiar. O sea, el color, la forma, tiene que permanecer ¿para qué? Para que se identifique el producto. O sea, tú eres Stephanie desde que naciste hasta que te mueras. No eres Stephanie hoy y mañana Mayra y pasado mañana Eva. ¿Sí me entienden? Entonces las marcas no pueden cambiar de color o forma en función a si es una valla o si es un automóvil o un plotter de repente de camión. La marca tiene que permanecer exactamente igual en todos lados ¿para qué? Para que el consumidor lo identifique. Para que no lo creas, yo encontré una vez una cooperativa de chocolates en Bolivia, Stephanie, que tenía 12, así como suena, 12 variedades de logotipos. Impresionante. Eso no puede ser. Y lamentablemente sucede mucho en las empresas. Entonces eso es un día que lo relacionamos mejor dicho con la conexión que tiene mejor dicho el cliente con el producto o con la marca. Eso es lo que tiene que ver con la conexión que genera. Claro, pero para que genere conexión tiene que haber identidad. Claro. Si no hay identidad no hay conexión. Entonces cuando tú modificas tu logotipo en el envase, en la caja del zapato, en el publicitario, en el uniforme de la chica que atiende en la tienda, estás tú misma te estás saboteando tu identidad. Por lo tanto, no va a haber conexión. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más que sea colaborar? Buenas tardes. Tenemos a Linda Yanni. Sí. Malas experiencias previas, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Linda. Es extremadamente interesante, ¿sabes? Hoy en día muchas empresas se están digitalizando. Muchas empresas entran a e-commerce, están entrando al Facebook, al WhatsApp, al no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no se dan cuenta que eso no es la solución. O sea, cuando tú haces publicidad, tú envías un mensaje. ¿Correcto? Tu mensaje es, yo vendo camarones, vendo carne de cerdo, vendo frutas, vendo verduras, vendo whatever. Vendo lo que sea. Correcto. ¿Qué pasa si yo te compré a ti antes de la pandemia y sé que tu producto es malo? Porque me lo he probado. O sea, yo compré tu zapato y se me desarmó, se me despegó tu zapato. Y tú me llenas ese mensaje por Facebook diciendo que te compre tu zapato. Pues sencillamente no te voy a comprar. O sea, ninguna publicidad reemplaza una mala experiencia previa. Ninguna. Así de sencillo y así de claro. El consumidor no es tonto. El consumidor se da cuenta cuando alguien lo quiere engañar. Entonces, las empresas creen que haciendo publicidad resuelven las cosas y no es así. De hecho, si te fijas, Linda, los últimos meses de la pandemia se incrementó muchísimo el tema de compras por internet, evidentemente, por la falta de movilidad. pero las denuncias que han habido contra empresas monstruosas como Ripley, Saga, Plaza Vea, Sodima, Totus, Maestro, son impresionantes. Hay gente que compró en marzo, no sé, pues una escumadera o un lavaplatos y hasta ahorita no se lo entrega. Es impresionante. O sea, ¿tú crees que alguna publicidad va a hacer que esa señora compre otra cosa? No la va a hacer. ¿Sí me entiendes? No la va a hacer. Entonces, es un llamado a que los empresarios tengan claro de que la publicidad no resuelve todo. Tu imagen, tu prestigio, tu calidad de trabajo y producto y servicio es lo que determina tu potencia. ¿Correcto? Si tienes que escoger entre dar un buen servicio e invertir en publicidad, da un buen servicio. Así de sencillo. ¿Ok? Espero que te sirva. ¿Había un colega que quería colaborar? Buenas tardes, Fernando. A ver. A ver, creo que primero se conectó a Nitya. Sí, creo que sí. Andrea, la siguiente, por favor, te la doy. Ya, gracias. Ok, Nitya. Nitya, por favor, ¿puedes consultar? Nitya, Rebeca, Olivera. ¿Puedes consultar? ¿Puedes consultar? No, creo que no. Continuamos entonces con la siguiente Andrea. Andrea. Sí, está. Sí, yo ya se conozco a Nitya. Gracias, gracias. Este, tengo una duda respecto al empleo de medios poco pertinentes a sus mercados objetivo, pero respecto a los niveles que debe tener, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? La publicidad es el envío de comunicación comercial de yo empresa a un público que yo quiero que me compre. Para ponerlo de la manera más simple posible, ¿correcto? Si yo no tengo claro ese público, mi publicidad va a fracasar. Y no sé qué sucede, que de repente tú quieres vender tus mascarillas, ¿correcto? De repente vendes mascarillas y haces una publicidad con un tono muy serio. De pronto no te van a comprar porque la gente quiere manejar otro tipo de mensaje de comunicación. O de repente quiere vender productos a chibolos a gente joven de 18 años para abajo y tu mensaje es completamente formal, serio, señorita, buenas tardes, muerto, ¿me entiendes? Muerto. Los mensajes en publicidad tienen que adaptarse al tipo de público. Si hablas con gente joven tienes que hablar en un lenguaje juvenil. Si hablas con gente mayor tienes que hablar en un lenguaje correspondiente. Si tienes un producto serio, que puede ser una medicina, las mascarillas o qué sé yo, tu lenguaje no solamente tiene que ser serio sino tiene que ser técnico. Esta mascarilla protege porque tiene cuatro capas de cobre con una de nylon y whatever. Entonces, la publicidad en general o los mensajes y la comunicación dependen mucho del tipo de producto y el tipo de mercado. Pero yo he visto N casos en los cuales los empresarios invierten en mensajes que realmente no son pertinentes, no terminan de entenderse muchas veces o sencillamente la gente se aburre o puede pasar lo contrario. O sea, la gente se le pega, se ríe mucho y se olvida de ti. ¿A qué me refiero, Nidia? No sé si te acuerdas del comercial de televisión de Yungay. Yungay, y todo el mundo Yungay, Yungay, y al tiempo, ¿no es cierto? Yungay se transformó en sinónimo de guardián, de watchman, como dicen los chicos. Verdadero, ¿cierto? La pregunta es, ¿alguien se acuerda de qué producto era esa publicidad? Nadie se acuerda. Es impresionante. O sea, todo el mundo sabe Yungay, Yungay, y se mueren de risa, sí, Yungay, Yungay. Oye, ¿qué producto era? Nadie sabe. Pero entonces, ¿yo hago publicidad para que la gente se rida? ¿O hago publicidad para vender? Obviamente, hago publicidad para vender. Y en este caso, he fracasado enormemente porque la gente se muere de risa, pero nadie sabe o nadie recuerda que vendo. Entonces, eso sucede cuando trabajas con publicidad que no tiene mensajes pertinentes. Cerramos entonces con Andrea Estefanía. Bueno, gracias. Mi consulta era sobre los mensajes genéricos de bajo impacto o poco diferenciados. ¿A qué se refiere exactamente? Gracias, gracias Estefanía. Me refiero a la clásica Estefanía. Cuando tú vas a una feria agropecuaria, correcto, que hay en todo el Perú, vas a ver N productos que dicen calidad de exportación, que dicen 100% natural, que dicen calidad, que son mensajes genéricos que todo el mundo utiliza, tengan o no razón, porque algunos dicen 100% natural y son más bamba que mandaba ser. Entonces, eso, mensajes genéricos, mensajes que uno escucha todo el tiempo, que los escuchamos tanto que ya ni bola le paramos. Entonces, la comunicación para que sea efectiva tiene que llamar la atención. Un mensaje diferente. Por ejemplo, tú vendes miel de abeja, tú puedes poner mi miel de abeja natural, sí, lo puedes hacer, nadie te va a parar vol, o puedes poner es la única miel de abeja hecha polifloral de ocho flores. Ah, wow, ese mensaje es completamente diferente, ¿no es cierto? Y es un mensaje que no se escucha tanto. Eso es el concepto. Entonces, no poner calidad de exportación, calidad garantizada, esas son cosas de usar, que todo el mundo las dice, entonces ya es como trillado, es como que no tiene impacto, ¿de acuerdo? Y mucha gente lo utiliza como si fuera estrategia central y ahí se complica la cosa. Muchas gracias a todos, avanzamos entonces gestión de ventas. Gestión de ventas, ¿qué problemas enfrentan las empresas en la gestión de ventas que obviamente se reflejan en que al final no vendan? Hay por lo menos once problemas. Primero, organización de ventas poco efectiva, nula organización de ventas, estructuras de incentivos que no respetan el punto de equilibrio, incentivos flat, dispersión en la cobertura de clientes, principio del mínimo esfuerzo, viejas glorias contribuyen a estancamiento de la gestión, desmanejo de márgenes comerciales, ausencia de capacitación a los vendedores, exceso de confianza en los vendedores. Nuevamente, micrófono abierto, los que deseen una explicación, por favor, escojan un problema. Buenas tardes, respecto a las estructuras de incentivos, no respetan el punto de equilibrio. Quiero que me explique un poco de ello. Muchas gracias, Ismael. Ismael, ¿tú trabajas en una empresa? No, actualmente soy estudiante, ingeniero. Ah, ok, ok. Ya, imagínate que trabajas en una empresa, correcto, y la empresa fabrica alcohol, alcohol en gel, correcto, que está muy de boda ahorita. Ok, entonces, ¿qué sucede? La empresa contrata a un vendedor y le dice, ok, señor, ese es el producto para que usted vaya a vender. Usted va a recibir el 3% de todo lo que venda. El tipo sale a correr y comienza a vender. ¿Qué es lo que sucede? Si tú le ofreces el 3% de todo lo que venda, tienes que pagarle el 3% desde el primer frasco de la venda hasta el frasco número 500.000 que venda. Porque le has ofrecido 3% de todo el volumen de ventas. ¿Pero qué sucede? Que es evidente que cuando él vende el primer frasco, tu empresa no ha cubierto su punto de equilibrio. Es evidente que hasta el frasco 300, tu empresa no ha cubierto el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de tu empresa debe estar en el frasco número 1420. Recién ahí tu empresa está ganando plata. ¿Entienden? Por lo tanto, si estás debajo del punto de equilibrio, no tiene sentido que encima ya estás perdiendo pierdas más dándole 3% al vendedor. ¿Sí me entienden? Entonces, los incentivos de ventas tienen que establecerse con criterio, con forma, con estructura. Lo mínimo que tengo que hacer es respetar mi punto de equilibrio. ¿Sí? Muchas gracias Irmael Texe. ¿Tenemos espacio para dos más? ¿Alguna persona más que desee preguntar? Buenas tardes. Ah, perdón. Sí, Daniela, tú. Buenas tardes. ¿A qué se refiere con dispersión en la cobertura de clientes? Perfecto, muchísimas gracias. Las estructuras de ventas, Daniela, pueden darse de diferentes tipos. Puedes trabajar por productos, alcohol, medicinal, remedios, cosméticos y algo más, perfumería, por producto. ¿Ok? Entonces, especializas a tus vendedores por producto. O puedes estructurar tu equipo de ventas por territorio. Tú te encargas de Lince, tú de Magdalena, tú de Chorríos y tú de Barranco. Correcto. O puedes estructurar tu canal de ventas en función a la cartera que el cliente, que el vendedor ya tiene. Porque a veces contratas vendedores con experiencia que ya tienen cartera. Muchas veces, como los criterios no están claros, terminas teniendo vendedores que venden en Barranco, como venden en San Juan de Urigancho, o como pueden vender en Chorríos. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la productividad de tu vendedor va a bajar enormemente solamente en trasladarse de Barranco, a Chorríos hasta San Juan de Urigancho. ¿Correcto? Como muchas veces las empresas no estructuran las áreas de venta, no estructuran las herramientas de venta, se generan estos problemas de baja productividad y se genera mucha dispersión. Entonces, lo ideal, cualquiera sea el camino, por producto, por territorio o por cercanía, afinidad, tú tienes que tener una estructura clara de tu venta que te permita capitalizar a tus vendedores. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. James tenía una pregunta, James Silva. Creo que se fue. ¿Señor James? Ahí está. Hola. Ahí está. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Fernando. Sí, buenas tardes. Es sobre el tema del principio del mismo esfuerzo. Le comento un problema caso que tengo. Bueno, con el tema de la pandemia cerramos nuestro local y nos trasladamos a otro. Últimamente tenemos un, hemos obtenido un terreno y estamos construyendo, pero es un poco alejadito y escondido. Pero las personas que siempre encontramos nos preguntan y nos piden de cuánto, en cuándo vamos a aperturar. Entonces, ¿usted cree que iría a las personas o qué medios de repente de marketing utilizaría para poder nuevamente captar a mis clientes? Bueno, tenemos un buen sazón, por eso la gente pregunta, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. La única pregunta es, ¿iría al lugar donde estamos pero no estamos tan alejados tampoco de la ciudad? Estamos hablando de esto. Gracias. Ok, a ver, es un concepto un poco alejado de lo que estamos discutiendo pero el concepto es válido. En general, ¿correcto? El ser humano seguía por el principio del mínimo esfuerzo. En general. Y los últimos 20 años eso se ha agudizado, James, de una manera impresionante. Es decir, el consumidor hoy día es un zángano, es un flojo, es un uso perezoso, es un pelejo. Así de sencillo. Cada vez quiere hacer menos esfuerzo por ir a comprar. Entonces, el hecho de que tengas un local barato pero escondido puede no ser tan rentable. ¿Correcto? O sea, entiendo que puede ser barato. La pregunta es si le va a hacer que la gente llegue con tranquilidad. Habría que ver un poco la zona, la parte de ubicación. Tendrías que trabajar en temas de publicidad con planos, con posición geográfica, como diciendo llegue por acá, doble a la derecha y, no sé, señal ética. Eso como concepto para ti. En el caso que estamos discutiendo en los vendedores, el principio mínimo esfuerzo rige también para los vendedores. Es decir, normalmente, un vendedor cuando sale a la calle va a tratar de venderle a sus amigos, a sus patas, a sus caseros, a sus chocheras, a sus brother. ¿Por qué? Porque ya los conoce. Hola, Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué me trae? Está pum, pum, pum. Vendí. Vendí, me gané mi comisión, vivo feliz. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tú entiendes que ese es el principio en el cual se rige el vendedor, ya estructuras tus políticas de venta. Entonces, al vendedor ya no solamente le vas a aceptar que te traiga, no sé, pues, 500.000 soles de venta. Aparte de eso, tiene que traerte 10 clientes más cada vez. Entonces, le pones indicadores, le pones KPIs, ¿correcto? Indicadores para qué? Para que realmente haga venta. Porque el vendedor lo que va a hacer es recorrer a los clientes más sencillos, va a evitar a los más complicados, a los más renegones, a los más fastidiosos, los va a evitar. Porque así es el vendedor. Y eso, yo he sido vendedor toda mi vida, así que a mí nadie me va a contar historias. Entonces, esas cosas funcionan así. Entonces, cuando tú asumes ese principio, estructuras tus políticas de venta de manera que eso no suceda. ¿Ok? Espero que te sirva, mi querido James. Avanzamos entonces. Número 5. Muchas gracias. Gracias a ti. Sobre la competencia. ¿Qué problemas tienen los empresarios en el tema de la competencia que se reflejan al final del día en no lograr sus objetivos comerciales? Número 1, competidores con mejor posición de calidad, precio y imagen. Número 2, competidores en guerra de precios abierta, desconocimiento de los competidores, competidores que plagian o copian todas sus innovaciones, competidores sustitutos de menores precios relativos, malas prácticas anticompetitivas y desaprovechamiento de información sobre competencia desleal. Estos son los problemas que aparecen en la parte de competencia. Micrófono abierto. ¿Algún participante que desea algo? Linda, ¿ya? Sí, por favor. Me interesa mucho el tema de competidores en guerras de precios abierta. Ok, es justamente lo que estamos viviendo en este momento y yo calculo que va a durar por lo menos un año más. ¿Qué es lo que pasa? El COVID arrancó, digo arrancó como fecha de pandemia de cuarentena, más o menos el 15 de marzo. ¿De acuerdo? Llevamos ya prácticamente seis meses metidos en casa. El mercado se fue al diablo. La recesión, la economía va a caer menos 12% este año. Entonces las empresas están con stocks, en primer lugar. Están con necesidad de liquidez, en segundo lugar. Y lo que van a hacer es salir a rematar lo que tienen. No queda otro camino. O sea, tienen que rematar lo que tienen porque no hay otro camino para recuperar liquidez. Además, acuérdate que ya estamos linda a septiembre. O sea, en 90 días linda se acabó el año. Así. 90 días se acabó el 2020. Punto. No hay más. Entonces, en estas fechas, en estos 90 días, vas a ver una guerra de precios impresionante. Porque la gente va a decir, ok, o pierdo 10 o pierdo 5. Prefiero perder 5. Se acabó la historia. lo que eso va a hacer es una enorme presión competitiva a todos ustedes como empresarios y si ustedes no tienen una clara estrategia de marketing, una clara estrategia de valor, si ustedes no han revisado todos los problemas que hemos planteado en este pequeño webinar, pues probablemente los agarren con la guardia baja y los van a revolcar. ¿Se acuerdan? Ok, una persona más que desee, tenemos espacio para dos más. Buenas tardes. Por favor, competidores con mejor posición, calidad, precio e imagen. Muchas gracias a Lili Daza. Lili, mira, una vez estaba trabajando haciendo un estudio en Faga Falabella y una chica se acerca con otra, ¿no? Estaba Loendry con May Gai chismeando y la May le dice a Loendry, oye, lo de mí esta cartera me gusta mucho, no es una cartera grande. Y le pregunta, ¿por qué te gusta? Y le dice, porque tiene un aire de cara. Y mira la palabrita, tiene un aire de cara y está buen precio. ¿Qué significa tiene un aire de cara y está buen precio? Significa que yo la veo como que costara más de lo que realmente cuesta. Ok, ese es el binomio ganador. Ese es el binomio ganador. Que tú tengas un producto que se vea más sofisticado, con mejor diseño, más elegante, más caro de lo que realmente es, es casi irresistible. ¿De acuerdo? Es casi, casi irresistible. Entonces, depende mucho del mercado, depende mucho del producto, pero en términos generales, el concepto es ese de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes tener competidores que tú sabes que son de peor calidad que tú, ¿correcto? Pero tienen mucha mejor imagen que tú. Depende, tú tienes un excelente alfajor, por decir cualquier cosa, pero lo puedes, lo muebles, pues en polifil de polietileno, ¿no es cierto? Mientras la competencia lo saca en milaminado, siendo el alfajor de ellos peor que el tuyo. Y tú lo sabes. El problema es que tú tienes un mejor producto, pero la imagen está mucho más por debajo de ello. Entonces, ahí tienes un problema. Entonces, cuando uno analiza la competencia, siempre se fija en precio, calidad de imagen. Ese trigo es fundamental, ¿ok? Ese trinomio es fundamental, porque eso es lo que determina la posición. La estructura ideal es la que te decía de Saga Falavela. Ese aire de cara que el producto se vea o se perciba como más claro lo que realmente es, es un golazo, porque lo hace irresistible. Cerramos. Nos queda uno. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué pasa el Jordan que recién interviene? ¿Ok? Competidores sustitutos de menores precios relativos. ¿Qué tomas de eso? Ok, el tema de competidores sustitutos. Existen dos tipos de competidores, los directos, yo fabrico azúcar, él fabrica azúcar y los indirectos. Yo fabrico azúcar y él fabrica panela o él fabrica stevia. No es el mismo producto que yo, correcto, pero sí me cerrucha el piso porque termina reemplazándome. ¿Correcto? Y eso se agudiza cuando encima ellos tienen menos precios que tú. Cuando eso sucede, tu estrategia tiene que hacer recuperar y transmitir el valor de tu producto. Regresando al caso del azúcar, por ejemplo, la stevia. La stevia puede ser más barata, puede rendir más, pero la stevia tiene un sabor propio. Si alguno de ustedes toma café con stevia, francamente, yo no lo tomo porque le cambia todo el sabor al café. ¿Correcto? El azúcar es neutra, la stevia no. En cambio, un café con panela, ah, es otra cosa. Café con panela granulada, es otra cosita. En fin, lo que quiero reflejar es la necesidad de conocer a tu competencia, correcto, a profundidad, y una vez que tienes un competidor sustituto con menor precio, diferenciarte. Al final, usted le puede comprar a él porque tiene menor precio, pero tengo esta ventaja, esta ventaja, esta ventaja. Y eso se trata de la estrategia de marketing. ¿Ok? Muchas gracias, Jordan, espero que te sirva. ¿Ok? Hemos peinado rápidamente, señores, 48 factores que pueden afectar a tu empresa. La pregunta de 10 millones es cuál de estos se está afectando a tu empresa. De esos 48, ¿cuál está afectando a tu empresa? Vamos a hacer un reel de fotografías para fijar los conceptos. Hace un rato hablamos de desarrollo de productos. Este es un excelente caso de desarrollo de productos, mayonesa a la cena. Mayonesa a la cena, con apenas 6 meses en el mercado, logró captar el 91% del mercado de mayonesas. Frente a competidores como Heinz, frente a competidores como Libis, y gente muy, muy posicionada. ¿Y dónde está el truco? El truco está acá, en el limoncito. A la cena, señores, fue la primera mayonesa del mercado peruano que incorporó limón en su formulación. Y eso le da un sabor especial y rápidamente se tumbó a antiguos líderes del mercado en 6 meses. Dense cuenta de la importancia de un buen desarrollo de productos. malas prácticas sobre productos, la moradita de Inca-Cola, que es un fracaso absoluto que todos conocemos. En chocolatería, y eso que ven acá aunque no lo crean no son joyas, son chocolates. Pero miren la percepción de valor, o sea, alguien ve esta foto y alguien puede creer que es un chocolate barato. Les garantizo que nadie lo puede creer, de repente lo es. Y yo digo, ¿alguien puede imaginarse que es barato? Les garantizo que no. La percepción de valor que genera es espectacular. Es espectacular. Mala práctica de desarrollo de productos. Este es un bombón de una fábrica de Cusco que atendimos hace muchos años y como ustedes ven en la fotografía se desfonda. Es un bombón de licor pero que cuando tú lo abres se te cae todo por abajo y te chorrea la camisa, el pantalón, es un caos. Mal desarrollo de productos. Hay algo en la formulación, en la temperatura, qué sé yo, que hace que el producto no funcione. Buenas prácticas de desarrollo de productos. Esta es una colección peruana de piscos que sacó cuatro gallos con envases coleccionales que fue un éxito absoluto. O sea, la gente los juntaba solamente para ponerlos en su bar y lucirlos. Mala práctica de envases. Esta es una empresa que trabajamos en Nicaragua, en Centroamérica, donde la empresa históricamente hace esencias, vainilla, frambuesa, y un día comenzó a hacer querolina. La querolina es desinfectante para baños. Ya se puede imaginar por el limón, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes poner un producto tóxico en el mismo envase que usas para productos alimenticios? Mal. Eso está mal. Alguien se va a morir ahí y la cosa va a terminar feo. Buena práctica de desarrollo de envases desde Arequipa, Linda, Suiza, fábrica de yogurts. Este es el cárcico yogur para lonchera de niño de escolar, ¿no es cierto? En este caso, vean la forma de la vaquita que le ha dado. Súper llamativa, es casi un juguete para los niños, muy atractivo, muy buen desarrollo de envases. Malas prácticas de envases. Esto lo encontramos en Santa Cruz de Bolivia, perdón, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Aunque ustedes no lo crean, lo que ven ahí no es una cerveza, es leche descremada. Así de crudo. Y la pregunta es, no seas malo, pero ¿cómo puedes poner, no es cierto, tu leche descremada en una botella de cerveza? Tiene lógica. Y la persona me dice, ah, pero estoy reciclando y me sale más barato. No sabe que te sale más barato, la pregunta es, vas a vender. Complicado, ¿no es cierto? Buenas prácticas de envase, eso lo encontramos en Turamboró, que es una reserva nacional protegida de Bolivia, en la parte de Cochabamba, si no me equivoco. O sea, miren ese envase y díganme que es un producto barato. Imposible. O sea, nadie, nadie te dice, ah, es un producto barato. No. Es una joya, es una pócima. Parece una de esas pócimas de Snape en Harry Potter, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una miel de abeja, de abeja nativa. A diferencia de las abejas africanas, la clásica amarillo con negro, la abeja nativa es más pequeñita y produce la mitad de la miel que produce una africana. Así es un delicatessen, es una miel muy, muy, muy fina, muy rara. Y vean el envase de cómo corresponde, ¿no es cierto?, a ese producto. Buenas prácticas de publicidad, lo mito de atún Pancam se deshace, solo en tu boca, y se compara. Otros atunes, completamente desechos, maltratados, hasta las patas. ¿Eso es legal, Fernando? Sí es legal. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de Florida, no estoy hablando de, no sé, de una marca específica, ¿me entiendes? Simplemente digo otros atunes. Entonces, no estoy chocando con nadie. Malas prácticas de publicidad, en Juan Loco, vinagre de manzana bendición, se recomienda para prácticamente todo tipo de enfermedades, y sabemos que evidentemente es imposible que vinagre de manzana bendición cure todo lo que dice ahí. Por lo tanto, es perfectamente enunciable en Indecopi por publicidad engañosa. La pobre señora ni siquiera lo sabe, pero al final del día lo que va a suceder es que la señora va a perder en algún momento su producto porque se lo van a decomisar. Malas prácticas de publicidad. Vinagre de manzana en Cochabamba, en Bolivia. Vean acá abajo, dice, adelgazante natural. Y vean la foto. Vean esa foto. O sea, ¿qué tiene que ver la foto con el texto? Hay una contradicción, ¿no es cierto? Ok, malas prácticas de publicidad. Y luego se quejan de que no venden. Pero claro que no venden, ¿qué cosa quieres vender así? Malas prácticas de publicidad, esto es el Seibo, La Paz, Bolivia. El clásico sexismo en la publicidad, ¿no es cierto? Dense cuenta que es un calendario y más o menos el 60% del área del calendario es una mujer desnuda. ¿Dónde están los productos de la cooperativa? Prácticamente escondidos ahí abajo que nadie los ve ni los va a ver evidentemente y son chocolates. La pregunta es, ¿tú vendes mujeres o vendes chocolates? Si vendes mujeres, la publicidad está bien. Si vende chocolates, la publicidad está mal. ¿Se me entiende? Es así de transparente. Entonces, malas prácticas de publicidad y luego la cooperativa dice, pero no vendo. ¿Qué cosa quieres vender? Si no me estás mostrando tu producto. Me estás mostrando a una calata. ¿Tu producto dónde está? No sé si me entienden todo. Buenas prácticas de marcas comerciales. Esto es en Sucre, en Bolivia. Bombones para ti. Damas y caballeros, saquen su sombrero. ¡Qué marcaza! ¡Qué marcaza! Bombones para ti. Extraordinario. Ah, y esto, no me acuerdo si hubiera Stephanie o Mayra o Lee, en fin. A la persona que le lea el tema de soporte de comunicación, mire, tienes un seibo, dos seibos, tres seibos diferentes. ¿Correcto? Entonces, esto es dispersión porque tu logotipo cambia en función al envase. Y eso no puede ser. La marca, hemos dicho, tiene que ser permanente y homogénea para que genere identidad. Una marca interesantísima. T de manzanilla, duérmete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, eh! Duérmete, duérmete. Manzanilla con valeriana y te quedas muerto. Malas prácticas etiquetadas. Esto lo encontramos en Cajamarca. Salimochic, debe estar por ahí mirándolo. Si ven a estas personas de Frunac, por favor, a este grupo de señoras, díganles que están cometiendo un error. ¿Ok? La norma técnica peruana dice claramente que no existe el vino de fruta. El vino es de uva. No existe vino de Sauco. No existe vino de Aguaymanto. No existe vino de Jamaica. No, eso es una mistela. Por lo tanto, cuando este grupo de señoras ponen Frunac, vino de Sauco, en etiqueta, están llevando a consumidor a engaño. Lo están confundiendo porque lo que tienen ahí es una mistela, no es un vino. Entonces, yo los puedo denunciar y de Copi va y se lleva todo su producto. Muerto. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esas cosas, por favor. Estoy tratando de ponerles como un poquito de todos los casos que se pueden encontrar para que tengan un abanico claro de las posibilidades y dimensionen los mensajes. ¿De acuerdo? Hasta acá, entonces, la presentación. Quiero hacer una cosa chiquitica, rapidísima con ustedes, pero así en vivo. Vamos a hacer un micro recontra, super micro diagnóstico. En los próximos tres minutos, entren al chat de esta reunión, pónganme arriba solamente su producto. Por ejemplo, señora que me está escribiendo que dice que vende empanadas. Perfecto. Señora, usted que vende empanadas, deme ahorita tres razones, tres razones por las cuales su empanada se debe vender. Tres razones por las cuales su empanada se debe vender. Angélica, dame tres razones por las cuales tu restaurante se debe vender. Galila, tres razones por las cuales tu mameluco se debe vender. Así, inmediato, escríbelo en el chat. Todos los que quieran participar, vinos, vinos desconocidos, la persona que me pone vinos, ok, ya sé que vende vinos. Dame tres razones, Fabio Ramos, por las cuales tu producto se debe vender. Agro Impacta, dame tres razones por las cuales tus microorganismos se deben vender. Tienes tres minutos, vamos. Tapónganme el producto que venden y denme tres razones por las cuales su producto se debe vender. Así de sencillo. Vamos a hacer un diagnóstico repito con ustedes. Yo voy a aprovechar de cerrar la puerta porque está entrando un aire enorme. Los espero. Tres razones, señores. Tres razones. Nils, alimento balanceado para animales. Ok, dame tres razones por las cuales tu alimento balanceado se debe vender. Tres razones, ajá, ok, ok, ah, interesante, muy interesante, ajá, ya, ok, vale, muchísimas gracias a todos los que están colaborando. Vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Si quieren, vayan, sigan escribiendo. Vamos a desarrollar la siguiente manera. Vamos a coger un caso. Voy a coger uno porque lamentablemente el tiempo es corto y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Voy a coger un caso de los que están acá en el chat. Veamos. B y L, B y L que vende, B y L que vende, por favor. B y L, B y L que vende. Nils, tú vendes alimentos, alimentos balanceados, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Vamos a coger el de Nils. Vamos a coger el de Nils, Rivera Durán, ¿verdad? Pues Nils, mira, voy a trabajar de la siguiente manera. Nils, como ustedes ya saben, vende alimentos balanceados, ¿correcto? Entonces voy a dejar de presentar, voy a cambiar. Bien, Nils vende alimentos balanceados y aquí tienen ustedes en pantalla. Nils, pido tu autorización para trabajar contigo, ya, no quiero incomodarte, vamos a hacer un micro diagnóstico contigo, ¿de acuerdo? Para todos entonces, yo le pregunto a Miquel Nils, Nils, ¿por qué tu producto se debe vender? Y Nils no responde, calidad de alimento, presentación del empacado, diversidad de alimento. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? No hay ningún problema, es la respuesta que nos ha dado como empresario, ¿correcto? Cuando yo le he preguntado por qué el producto se debe vender. Ok. Ahora, con esas tres preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarnos de qué está hablando. Nils, vamos a preguntarnos de qué está hablando. Y para eso, lo que voy a hacer es dejar de compartir y vamos a regresar nuevamente a nuestro PPT. Sentar ahora, pantalla, regresamos al PPT. Alcá. Ok, regresamos. Están en el chat. Listo, muchas gracias. ¿Por qué te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ok, vamos a entender qué ha hecho nuestro querido Nils. ¿De acuerdo? Vamos a entender de quién nos está hablando. ¿Dónde estás? María José, ya está en pantalla el PPT de nuevo, ¿no es cierto? Sí, se ve glosario. Perfecto. Gracias para todos. Vamos a entender qué ha hecho nuestro querido Nils. Para ello, vamos a fijar un glosario. Características. ¿Qué son las características? Escriben el proceso de producción y las dimensiones, formas, colores y o presentaciones finales del producto. Hablan del producto en sí mismo. Responden a la pregunta qué es, cómo es, cómo se fabrica o cómo se puede escribir. Eso es una característica. ¿Qué son los atributos? Señala lo que el producto puede hacer, empleo, función o forma de utilización. Hablan del producto y su uso general. Responden a las preguntas qué hace, para qué sirve, cómo se utiliza o cómo se consume. ¿Qué son los beneficios? Señala aquí lo que el cliente va a ganar por comprar el producto. Responden a la pregunta qué efecto va a generar en o para el cliente. Los beneficios me hablan solamente del cliente. Entonces, yo quiero vender aspirinas. Entonces yo digo, esa ha sido acetilsalicílico al 95%. Característica. ¿Correcto? Eso hace que el producto sea analgésico. Atributo, lo que hace, para qué sirve. ¿Ok? Y eso, a usted, mi querido Carlos Adams, le va a quitar el dolor de cabeza. Beneficio. ¿Qué efecto va a generar en o para el cliente? Yo quiero vender un automóvil. Entonces le digo a Estefany, Estefany, este automóvil tiene un motor de 400 caballos de fuerza. Característica. Ese motor hace que el auto pase de 100 kilómetros en 10 segundos. Atributo, que hace como lo hace. Y de esa manera, Estefany, nunca vas a llegar a tu universidad. beneficio. ¿Qué efecto genera en o para el cliente? Hasta acá, ¿estamos todos claros? Siguiendo este concepto, entonces, la pregunta es, ¿los conceptos que nos ha dado Nils son características, son atributos, o son beneficios? ¿De qué nos habla Onils? Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar acá y vamos a ir al archivo donde están las respuestas de nuestro querido Nils. Angélica Muñoz dice que habla de beneficios, ¿está segura Angélica? ¿Está segura Angélica? Bueno, parece que no, ¿ah? A ver, Nils habla de calidad de alimento. ¿Prento? No, me está describiendo el producto. Me habla luego de presentación del empaque. La presentación del empaque es una descripción del producto, ¿ok? Me dice que tiene diversidad de alimentos, me imagino diversidad de sabores, tamaños. Liz, yo en el clavo, Liz ya la vio, ¿no es cierto? Esa lista en todas. Liz Guerrero, efectivamente, si ustedes se fijan, las tres respuestas que nos ha dado Nils son características, ¿correcto? Las tres respuestas que nos ha dado son características. Entonces, ahora vamos a dejar de jugar tú, 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 ¿dónde estás? Y regresamos a nuestro PPT. Deja de presentar, muchas gracias. Y ahora regresamos al PPT. Compártelo. Entonces, las tres razones que nos ha dado Nils para vender son características. No nos ha dado ni atributos y mucho menos nos ha dado beneficios. ¿Correcto? Este ejercicio queremos agradecerle públicamente a Nils por su apertura y nos permite a todos hacer este pequeño diagnóstico en el cual estamos demostrando que el enfoque de nuestro querido Nils no tiene un enfoque hacia el cliente. Él está enfocando la venta desde el producto y no desde el cliente. Por ejemplo, ustedes miran, Fernando, ¿cuál puede ser el beneficio? En alimentos procesados, alimentos balanceados, los beneficios son muy claros y muy simples. Menor tiempo de enguerde. Así de sencillo. Menor costo de alimentación por pajarraco, ya sean gallinas, aves o cerdos. Productividad y rendimiento. Esos son los beneficios. O sea, yo te cumplo a ti tu alimento balanceado para mis cerdos porque quiero bajar costos. Yo no quiero un cerdo gordito para acariciarlo y que sea mi mascota. Yo quiero vender. Para venderlo tiene que estar bien despachado, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí espero como beneficio tu alimento balanceado. Nuevamente, productividad, mayor rendimiento, menor costo de alimentación por cabeza y mayor rapidez en el crecimiento de la grasa o de la carne. Eso es lo que yo espero. Y esos son los beneficios. Y si ustedes se fijan, en el caso de nuestro colega, esos beneficios no es que no existan, ojo, porque si no existieran Nils no estaría, digamos, su empresa no estaría en pie. Simplemente que no los ha identificado. Y como no los ha identificado, no lo tiene como estrategia. No lo dice, no lo señala, no lo refuerza. ¿Sí? ¿Me sienten todos hasta ahí? Entonces, felicitaciones, mi querida Liz Guerrero. Efectivamente, se concentra en características. Y de pronto, tanto como Nils, Angélica, Nilla, Liz misma, James, y todos los demás, deben haberse dado cuenta que tal vez muchas de las respuestas que ustedes han puesto en el chat son muy parecidas. De hecho, la gran mayoría de respuestas, cuando yo les pregunté, denme tres razones con las cuales su producto se debe vender, que están en el chat, la gran mayoría son básicamente características. El caso de Agroimpacta es interesante, mira, Agroimpacta dice, alta concentración de colidias, que hay característica, de hasta un 40% en el producto ahorro, de hasta un 40%, dependiendo de la evaluación del campo y seguimiento del producto aplicado al campo. si ustedes ven, Agroimpacta me está hablando de un resultado, de un resultado, ¿correcto? Daniela, por ejemplo, me sigue hablando de características o atributos, tienda virtual, precio adecuado, calidad y trato. La pregunta, Daniela, que tú tienes que hacerte es, ¿yo qué gano con tu joya? ¿yo qué gano con tu joya? Si me pongo tu joya de repente me vería más guapo. Bueno, en el caso mío, creo que lo vendría y diría que es imposible, pero bueno, se intentaría. Pero si me entiendes, ¿a dónde quiero llegar? Al hecho de que no me hables de lo que vendes, sino háblame de cómo a mí me va a servir. ¿Correcto? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Qué beneficio me da a mí? Porque si yo te compro tu joya, después yo tengo un beneficio. Si es una joya de regalo, el beneficio más claro es la pareja. Señor, después de esto, se va a reconciliar con su mujer. Punto, se acabó. Porque es una joya, es un objeto de regalo. ¿Se me entienden? Entonces, tarea para todos, señores, tienen que comenzar a pensar en sus clientes y no pensar en sus productos. ¿De acuerdo? Piensen más en sus clientes que en sus productos. Muchas gracias a todos por participar. Súper buena la participación, excelente el trabajo. ¿Saben ustedes que en promedio las empresas enfrentan 21 de los cuales hay ocho problemas o factores que explican sus bajas ventas? La pregunta es ¿cuáles de esos cuarenta y ocho tienen ustedes? Sí o sí, yo les aseguro que por lo menos tienen 21. Por lo menos. Es el promedio histórico luego de 20 años que hemos trabajado este tema. La pregunta es ¿cuáles son y cómo lo vas a resolver? Gracias, afortunada, hay una alternativa que es hacer un diagnóstico gratuito. ¿Y por qué gratuito? Porque el sistema de marketing no es un sitio público, es un sitio privado. Les cuento. Innovate Perú, que es parte del Ministerio de la Producción, ha lanzado una convocatoria que se llama MIPIME Productiva. El Innovate está financiando hasta 55.000 soles para empresas, microempresas, pequeñas y medianas, que tengan empresas establecidas para poder hacerse diagnósticos como el que les hemos presentado y hacer el plan de mejoras y obviamente resolver todo lo que haya que resolver. ¿Quiénes pueden participar? Empresas con al menos un año de operación, no aceptan RER, me refiero que no aceptan régimen especial de renta, tiene que ser el régimen estándar, RUC ha habido y ha habido, el 2009 tienen que haber facturado por lo menos 55.900 soles y menos de 10 millones, no tener deuda coactiva con la SUNAT, no haber sido beneficiario de otros proyectos de Innovate como Innovación, Validación y Empaquetamiento o del programa de desarrollo de proveedores. ¿Los diagnósticos quiénes los hacen? Consultores individuales, personas naturales, que han sido formadas por nosotros en los talleres de formación de consultores, el CITEMarketing, no son personal nuestro, pero han sido calificados por nosotros y digamos que podemos respaldarlos. De hecho, nos acompaña en este webinar mi queridísimo Alex Ulloa, Alexander Ulloa, que aparte de consultores empresarios, egresado del taller de formación de consultores número 2 y él sabe perfectamente cómo se hacen estos diagnósticos. ¿Qué inversiones requiere? Innovate Perú financia hasta el 75% del monto total de diagnóstico más el plan de mejoras. Fernando, ¿eso significa que tengo que poner 25% de efectivo? No. Las empresas aportan 25% como contrapartida, pero en recursos no monetarios, es decir, valorización de los recursos que ya tienen, el tiempo del gerente, la planta, la oficina, las computadoras, etcétera. no requieren desembolso de efectivo. Lo único que sí te van a pedir, las empresas tienen que emitir una carta a fianza a nombre Innovate Perú por 5.000 soles a 8 meses en promedio. El costo de esta carta debe estar en 400 soles, no creo que sea más honestamente, y terminando el proyecto te devuelven tu carta a fianza, por lo tanto, no has gastado nada en este rubro. Y Fernando, ¿y el sistema de marketing qué tiene que hacer con todo esto? Nosotros difundimos, nosotros promovemos, nosotros en alianza con el sistema de industria alchadimochic, los llamamos para decirles, señores, que hay esta oportunidad, ¿correcto? Ya conocen el diagnóstico que hacemos nosotros, ya saben cómo trabajamos, y encima, tenemos ahora una fuente que los puede financiar, bueno, el que quiera aprovechar la oportunidad, tiene la puerta abierta para hacerlo. Nosotros no somos representantes de Innovate Perú, solamente promovemos este tipo de propuestas porque consideramos que son muy potentes. Es una alianza público-privada con el sistema de industria y el sistema de marketing. Aquellas empresas que cumplan los requisitos y que desean que los apoyemos, nos escriben por favor a proyectos arroba mercadeando punto com. Ojo que el día 21 de septiembre, o sea, en dos semanas y pico, cierra la última convocatoria, por tanto, tenemos solamente dos semanas. Empresas que quieran participar, que quieran hacerse el diagnóstico que les hemos planteado con ese financiamiento del gobierno, nos escriben. Si una empresa decide hacer, quiere hacerse su diagnóstico por sí sola, estamos para atenderlos, ya saben cómo el manejo que tenemos ese tipo de procesos, ¿no? Con eso, oficialmente, hasta acá, la temática que tenemos prevista para nuestro webinar, nos han pasado una hora y quince, así que tenemos espacio, creo yo, María José, salvo que tú dispongas lo contrario, tenemos un espacio para preguntas, creo. Sí, señor Fernando, no se preocupa. A ver, estimados asistentes, pueden realizar algunas consultas, alguna duda. Aprovecho para agradecerle, señor Fernando, nosotros encantados también de poder formular algún proyecto en conjunto, en beneficio siempre de las empresas. Fernando, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, claro. El tema, básicamente, ahora viene con muchos empresarios, muchos que han tenido que cerrar sus negocios, sus tiendas o sus productos por este tema del COVID, ¿no? ¿En qué aconsejarías tú que en estas épocas se puede, puede uno girar su rubro? ¿Cuál sería, digamos, estos meses que vienen en adelante, ¿cuál sería un buen rubro para de repente encaminarse? A ver, ahí hay dos respuestas, ¿no? La primera, obviamente, todo lo que sea COVID, o sea, todo lo que sea material de seguridad, bioseguridad, alcoholes, desinfectantes, lejía, o sea, las ventas de las empresas que producen artículos de limpieza han multiplicado por tres o por cuatro. Los supermercados son doble díxito. Entonces, hay segmentos que han crecido muchísimo. Eso como idea general, ¿de acuerdo? Sin embargo, más allá de la idea general, yo les sugiero siempre a los empresarios, hay un teléfono, hay medio extraño, yo siempre les digo a mis empresarios, tengan mucho cuidado con sus decisiones de diversificación, ¿de acuerdo? No es tan fácil decir, ah, yo antes hacía, no sé, pollos a la brasa, ahora voy a vender mascarillas. No es tan fácil, suena fácil, pero no es tan fácil. Yo conozco empresarios que aún vendiendo mascarillas han perdido plata. ¿Por qué? Porque compraron hace dos meses la mascarilla a un precio, por decirte, de 15 soles, ¿correcto? Y ahorita el precio está en 2,50. Porque todo el mundo está importando más que eso. Entonces mi recomendación es, no se dejen llevar por los cantos de sirena, o sea, no digan, ah, me voy a reinventar y te metes algo que no sabes, que no manejas, que no tienes experiencia. Acuérdense del derecho de piso, ¿ok? Todo sector de negocio tiene un derecho de piso. Si ahorita quiero meterme a hacer la competencia a Alex, a no sé, pues hacer achiote o canchalá o alguna cosa así natural, pues obviamente tengo que aprender porque yo no sé nada del tema. Y ese aprendizaje es tiempo y es costo. Entonces, yo no sé, una pregunta que les haría, ¿no? Lo más probable es que este problema del COVID termine tres meses, quedan este año, más tres de anterior, digamos que en ocho meses termina este problema del COVID. ¿Ok? No es exagerando. ¿Vale la pena botar todo el tacho por medio de meses? No lo tengo claro. Y de hecho, mi instinto me dice que no. Mi sugerencia sería que cada uno, dependiendo de su sector, si tú estás en el sector hotelero, pues tienes que cambiar porque no te queda otro camino que cambiar. ¿De acuerdo? Pero muchos de ustedes no están en el tema hotelero. O sea, muchos de ustedes tienen productos o servicios que la gente sigue comprando, que de repente ha bajado, zapatos, de repente ha bajado, no sé, frazadas, confecciones, claramente pueden haber bajado. Pero no significa que van a desaparecer. Entonces, mi sugerencia es háganse un buen diagnóstico, fijen con claridad dónde están, fijen con claridad el camino que pueden seguir y de esa manera construyan un camino sostenido. Yo no soy amigo de grandes cambios así radicales. Nunca han funcionado bien. Créeme, nunca han funcionado bien. De hecho, bueno, Alexander está con el micrófono abierto. Imagino que nos querrá comentar algo. Nosotros tuvimos el honor, porque fue un honor trabajar con Alexander hace unos tres años, creo que ya que hicimos el diagnóstico de su empresa. Y tú sabes perfectamente, Alex, que nosotros tratamos de ser prudentes y que las cosas que se hagan sean de negocio. No nada de cosas muy marcianas. Hola. Alex, no te escuchamos. No, no te escuchamos. No la escuchamos, ingeniero. Hola, buenas tardes. Rosmeria, adelante. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Yo vendo empanadas. Pero no, 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 no voy más allá. Me faltan más, más ventas. De productividad, puedo tener más productividad, pero no lo hago porque me faltan más, más clientes. No sé qué estrategias debo hacer o qué me sugiere, por favor. Lo primero, Rosmeria, sería identificar exactamente qué es lo que vendes. O sea, ok, vendes empanadas, la pregunta. ¿Son empanadas para calentar? ¿Son precocidas para hornear? ¿Son empanadas listas para comer? Ya, listas para comer. ¿Le preparo en la mañana, a la tarde le estoy sacando la venta, algo así? O sea, están listas. Ya, ¿y cómo vendes? A las bodegas, a la fuente de soda por cena. Perfecto. Pero evidentemente cuando yo voy a la fuente de soda, yo digo, oye, dame esta empanada de queso o de carne, pero yo no sé qué eres tú. Sí, los vendo. Ahorita estoy sacando el pollo y lo omito. Claro, lo que me refiero es cuando yo voy a la fuente de soda y pido una empanada, yo no sé qué esa empanada la has hecho tú. ¿Sí me entiendes? No. Sí, sí, le entiendo. Ok, entonces, yo te sugerí, lo primero que deberías hacer es tratar de construir una identidad para tu empanada. ¿A qué me refiero? Nada muy sofisticado, nada muy caro, simplemente, una identidad, algo que marque. Esa es la empanada Rosita, listo, la empanada Rosita, supongamos que quieras poner ese nombre. Entonces, ya la gente va a la bodega y dice, esa empanada Rosita, esa buenaza. Pero si no tiene marca, la gente dice, te amo la empanada, se la come y para contar. Y luego, cuando quiera regresar, de repente compra otra empanada y no es la tuya, porque no tiene cómo identificarla, ¿entiendes? ¿Y de qué manera puedo mostrar mi marca? Hay varias posibilidades. Yo tengo un depósito por decir, por docenas, pero no tengo marca. Por eso, o sea, primero, el primer paso, poner tu marca. Segundo paso, en las bodegas, cuando tú vas a una bodega, fíjate cómo venden las papas fritas, cómo venden el pan, cómo venden las galletas, te vas a dar cuenta que usan dispensadores, ¿no es cierto? Sí. Puede ser una bandeja, nada muy caro ni complicado, una bandejita de madera bien presentada con tu logotipo en la parte de arriba y todas tus bandejas, todas tus bandejas, todas tus empanadas se venden en esa bandeja. Entonces, esa bandeja tú se la regalas a la bodega. Señora bodega, usted a mi cliente le regalo esta bandejita para que usted venda mis empanadas. El tema es que cuando la gente ya vaya comprando, si tu producto es bueno y digo sí porque no lo he probado y prefiero no opinar sobre lo que no sé, va a ir desarrollando demanda. ¿Correcto? Y el hecho de que tú fabriques o mandes a hacer esas bandejitas ya es un incentivo para que toques la puerta a otras bodegas y diga señora, yo vendo empanadas y si usted me compra para vender, yo le regalo esta bandejita para que usted lo exhiba mejor al consumidor y así los dos hacemos más negocio. Ah, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, buena idea. A mí Rosy, espero que les sirva. Muchísimas gracias. Fernando, una consulta. Sí, por favor. Sobre el diagnóstico que ofrecen, mencionabas que se necesita una carta de fianza por 5.000 soles. Esa carta de fianza se devuelve al final, al final, digamos, del diagnóstico, del servicio dado. Si la carta de fianza se devuelve al final, ¿qué sentido tiene presentarla? No lo tengo claro. Claro, la carta de fianza es una garantía. ¿Por qué? Porque Innovate te va a dar a ti como empresa 50.000 soles. Primero te va a dar 5.000 para tu plan de mejoras. Entonces, imagínate cualquier cosa. Imaginemos que diagnosticamos tu empresa y hay que mejorar envases, presentación, canales de distribución, 40 cosas que hay que mejorar. Esas 40 cosas se ponen en un plan de mejoras, se presenta Innovate, Innovate la prueba y te dice, ok, don Fabio, aquí está el dinero para que usted implemente las mejoras que el diagnóstico le ha identificado. ¿Correcto? Entonces, como garantía de que vas a usar bien esos fondos, te piden esa carta de fianza de 5.000 soles. Entonces, cuando termina el proyecto, ellos verifican que has invertido la plata en lo que realmente mejoras para tu negocio y dicen, ok, perfecto, devolvemos tu garantía. Si descubren que por ahí no has manejado bien las cosas, ejecutan la garantía. Perfecto. ¿Quiere decir entonces que además de ser un programa de diagnóstico es un programa de apoyo a la microempresa? Correcto. Tiene dos partes. La primera parte que es el diagnóstico que cuesta 5.000 soles y luego de ese diagnóstico para todo lo que tú tengas que mejorar y te digo de todo. Tienes que sacar de repente un HACCP, un certificado de no sé qué, aparte de eso tu envase, tu marca, tu estrategia, tu plan, no sé, todo, 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 te dan 50.000 soles para que lo mejores. tenemos HACCP, sin embargo, obviamente esta época de pandemia nos ha afectado fuertemente y la verdad que me parece muy interesante la propuesta de ustedes y quisiera tener, a pesar de que la información que has dado es muy rica, muy buena y los ejemplos magníficos, cosa que agradezco, quisiera saber si hay alguna información adicional que pueda acceder para poder exponer en mi empresa la opción de poder acceder a este diagnóstico. Claro, con todo gusto, justamente en el chat estoy dejando nuevamente el correo, son dos correos que estoy dejando, informeproyectos arroba mercadano punto com o informes arroba mercadano punto com, nos escribes y te mandamos las bases, o sea, del mismo Innovate te mandamos todas las bases porque el proyecto es de ellos, la convocatoria es de ellos, más un resumen en PPT, un resumen ejecutivo y ahí está toda la información que necesitas. Perfecto. Acuérdense que el 21 vence la convocatoria, entonces hay que como que moverse un poquito más rápido. De acuerdo, perfecto, Fernando, te agradezco mucho la información. Fernando, buenas tardes, por favor, yo vendo pan con harina de trigo, es una receta andina del Cusco y quiero saber para que tenga más acogida por qué tiene que preferir el cliente mi producto, por qué tiene que preferir mi pan. Ahora, yo te digo, este es hecho con harina de trigo, es una receta del Cusco, es hecho en horno, es decir, artesanal y, bueno, no tiene conservantes, pero yo quiero que realmente cause impacto para que tenga esa aceptación frente al trabajo que desarrollo que me genere el ingreso del esfuerzo que hago. Ok, dos respuestas. La primera, niña, digamos, es un comentario para todos, ¿de acuerdo? Acuérdense, por favor, que tenemos, estamos conversando más o menos una hora y media en este momento y, claro, es imposible que en hora y media yo pueda saber mucho de ustedes, ustedes saben más de nosotros que nosotros, ustedes. Entonces, sugerencia número uno para todos, si tienen dudas de por qué su producto se debe vender, hablen con sus clientes. Hablen con sus clientes. Por ejemplo, la persona que me decía de joyería, ¿no? Habla con tu cliente. A la persona que te compra y dile, sájame una duda, ¿qué te gusta de mí? O no, no de mí, personas, ¿qué te gusta de mi producto? ¿Por qué compras mi producto? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué le ves? Y pueden salir cosas que tú jamás se te ocurrió. De repente te dice que te gusta porque realza su color de piel. De repente te dice que le gusta porque tiene diseños muy innovadores. O de repente te dice que le gusta porque tiene, no sé, ¿qué puede tener? ¿Me entienden? En general, cuando tengan dudas, hablen con sus clientes. Si no tienes todavía clientes, que no creo que es el caso de todos ustedes, pero bueno, si no lo tuvieras, trata de darles de probar. O sea, en el caso tuyo, niña, coges tu pan, le das a tres, cuatro personas, de preferencia desconocidas, no tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, ni tu esposo, que coman y que te digan abiertamente qué le parece. Le parece rico, le parece feo y vas a ir encontrando las respuestas que estás buscando. ¿Ok? De primera impresión, el hecho de que no tengan conservantes, por ejemplo, ya es algo que podrías remarcar. Señora, para su hijo, que es menor de edad, este pan le queda perfecto. No tiene conservantes 100% sano. ¿Te das cuenta? Hay que buscar, hay que aprender a buscar en el producto y en el mercado mismo las ventajas y muchas veces el mercado te las dice si sabemos preguntar. Gracias. Señor Celada, una consulta y bueno, agradecerle, ¿no?, por esta exposición, muchas gracias. La realidad ha dejado clara muchas cosas. Mire, yo me dedico a la fabricación de chocolates también artesanales. Hago decoraciones con todo a base de chocolates. Lo que usted dice, ¿no?, pregúntame a los clientes. En realidad, en mi caso, yo no tengo que preguntarles porque lo que yo hago son centros de mesa, arreglos para toda ocasión. Los clientes me dicen que les gustan los productos. Ellos me dicen, tu producto es lindo, es muy bonito, es tan bonito que da pena comerlo. Entonces, es verdad, porque son decoraciones, por decir, son ositos de colores, con flores, qué sé yo, algo muy bonito, porque es eso, son decoraciones que a la vez no comes. Entonces, yo me digo, wow, entonces, no lo voy a hacer tan bonito para que lo coman, porque a mí no me conviene que no lo coman. Claro, yo voy a probar y el producto se conserva hasta tres meses. En tres meses sigue teniendo, todos los productos se conservan. Yo ya he hecho la prueba, puesto que no tiene conservantes. Pero entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para que los clientes me digan, no, no, se lo voy a dar a mi mamá y estoy segura que no lo va a comer porque lo va a dejar en la mesa de adorno? Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Y lo otro es que tengo más de 20 diseños y sigo innovando, sigo sacando más, pero en ninguna oportunidad, viéndolo hace como unos 15 días con una persona que conoce de eso porque le estoy dando más empuje a mi trabajo, me dijo, no te conviene sacar tantos modelos, saca, tengo unos 15, a lo mucho, y no saques más. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Por qué es tan tan bonito y la gente no lo quiere comer y si debo o no seguir sacando más modelos? Gracias. A ver, dos lecturas que me parecen interesantísimos tu caso. A ver, la primera, me preocupa que la gente no lo haya comido. ¿Por qué? Porque no sabemos si es bueno o malo y por favor no te molestes, ¿de acuerdo? O sea, yo me pongo en el plan de abogado del diablo. En este caso, permítanme, esto de ejemplo son clientes ya recurrentes que lo comen, les gusta, les gusta el producto físicamente a los ojos y les gusta el sabor y porque les gusta nos lo vuelven a pedir para regalarlo a los culanos, los culanos y tal. Entonces, mira, ya tenemos validado, el mercado te está diciendo que no solamente le gusta la decoración sino le gusta el sabor. ¿Ok? La estrategia es muy simple. Haz tus ositos hermosos como los tienes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te diferencia y te está abriendo el mercado. Y cuando te digan me da pena comerlo, no se preocupe señor, aquí tengo una caja de bombones. 10 soles, 15 soles, 20 soles. Listo. No se come ese de ahí, como haces eso de acá. No te hagas problema. O sea, no te cierres y es interesantísimo este caso tuyo, linda, muy, muy interesante. Mira, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a regresar al PPT que he dejado de presentar y te voy a mostrar dónde estás tú. Te vas a quedar sorprendido. ¿Dónde está? Ahí está el PPT. Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a retroceder todo, 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 todo. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el tema de los problemas? ¿Te acuerdas? Claro que sí, claro, sí, sí. Tú ahorita estás acá. Enfoque monoproducto. Este es tu problema. Te hemos hecho un microdiagnóstico en este instante. ¿Por qué? Porque tú te percibes como que solamente fabricas decoraciones para centro de mesa. Y la pregunta es, ¿por qué? Tú haces chocolates. Así, si puedes hacerlo más complicado, que es un oso, puedes hacerlo más simple, que es una tableta o un bombón. ¿O no? En realidad, todo tipo de arreglos. No solamente centro de mesa, todo tipo, pero en general. Por eso. Para todo tipo. O sea, no te veas, olvídate, o sea, no te olvides, no. Deja los arreglos por un momento y ábrete a lo más simple que son las tabletas. A toda esa gente que te compra arreglos, véndele tabletas, véndele bombones. O sea, estamos dentro de lo que sabes hacer. ¿Correcto? Estamos dentro, diversificando, dentro de lo que sabes hacer. Pero te estoy abriendo una línea que tiene mayor rotación y vas abriendo mercado y vas vendiendo más. Porque si efectivamente la gente te come al centro de mesa y no se lo come por tres meses, a pesar de que se lo quiere comer, pues quien está perdiendo dinero eres vos. En cambio, si le haces el centro de mesa y le gustó, no quiero comer, pero no puedo. No sé qué coge al antojo, señora. Aquí tengo tabletas, aquí tengo bombones, coma nomás, con confianza. Es decir, desarrolla tu mercado. ¿Se me entienden? No te cierres en yo hago decoraciones. ¿Se me entienden? Tú haces chocolates. Dentro de chocolates, puede ser decoración o puede ser consumo. Y ahorita, por lo poco que te escucho, parece que tienen las opciones y el respaldo como para desarrollar ambos. Así que, desarrollalo. Ok, muchas gracias. Y el tema de la cantidad, debo sacar más de 20, como le digo, yo tengo aproximadamente 25 modelos y sigo innovando, sigo sacando más, pero no sé si realmente valga la pena hasta acá, porque cuando yo le muestro al cliente me dicen, ¿y puedes hacer este detalle, ponerle acá una cosita y hacer aquí y yo por contrastar al cliente le digo, claro que sí. Y queda tan bonito que es un nuevo modelo. Entonces, no sé cómo le digo, si valgo o no valga la pena, seguir innovando. A ver, esa es una muy buena pregunta. Toda innovación en general es, la innovación tiene que ser rentable, ¿de acuerdo? Entonces, si la gente te pide adaptaciones, tú hazlas, pero cúbrelas un poquito más. Entonces, señora, este es mi catálogo. Estas son mis 15 osos, o no sé, lo que tú tengas ahí, este es mi catálogo. ¿Ustedes algo más? Yo se lo hago, le va a costar, no sé, 5, 10, 20 soles, lo que tú determines. Entonces, tienes una línea, lo que se llama en sastrería, una línea permanente, pantalones, sacos, y tienes una línea tipo sastrería, a la medida, pero son dos líneas diferentes. Entonces, tu línea estándar la vendes por catálogo. Yo quiero el osito, pero en vez de, no sé, pues, en vez de panda, quiero un oso, lo soy hoy. Ya, bacán, se lo hago, pero le va a costar tantito. Nada más. Ok, gracias. Que te vaya súper bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, señor Fernando, bueno, participantes sabemos que tienen muchas consultas, ¿no? Pero nos diríamos todo el día. Agradecerle, señor Fernando, nuevamente por su apoyo, por confiar en nosotros en el sitio de la industria Chebimochi. Quedamos abiertos para cualquier trabajo en conjunto. en formular algún proyecto, ¿no? En beneficio de estas pequeñas empresas. Bueno, ya damos por concluido el webinar. A los participantes, recordarles que esta transmisión está grabada en YouTube. Nos encuentran como Cite Agrimustración Chebimochi, que ahí lo pueden volver a ver. También informarles que el envío de sus constancias de participación se realizará en el transcurso de la próxima semana. Y les estamos compartiendo un link en el chat en vivo. Para que puedan registrar sus datos. Agradecer nuevamente al señor Fernando del Cite Marketing. Cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar. Nosotros le vamos a pasar también al señor Fernando o a la señorita Loendri. Y bueno, vamos avanzando con estos proyectos. Muchas gracias, señor Fernando. A ustedes, un fuerte abrazo. No puedo escucharte, pero bueno, sabes que estamos acá. Un fuerte abrazo a todos los éxitos, que Dios los bendiga, que nos vaya súper bien a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.